Ahora vamos a dar paso en la mesa sobre el liderazgo en la organización. La introducción a esta parte la va a hacer Laura Espejo, adjunta a la Dirección de Plena Inclusión España. Os dejamos con ella. Gracias. Bueno, realmente son muchas historias. El año que viene Plena Inclusión cumple 60 años. Y en estos años han ocurrido muchas cosas. Muchas de ellas han cambiado la vida de las personas con discapacidad y de sus familias. Pero también ha cambiado la vida de nuestras entidades. Comienza nuestra historia en el año 1998. Ese año un pequeño grupo de entidades ponen en marcha cinco grupos de autogestores. Apenas 50 personas con discapacidad que en toda España empiezan a reunirse para compartir sus inquietudes. Doce años después, Plena Inclusión, entonces se llamaba FEAPS, organiza un proceso de participación que finaliza con un congreso denominado Toledo X. Donde se reúnen 500 personas, de las cuales solo 12 personas eran personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. En ese congreso se debaten los puntos claves del movimiento asociativo, tanto a nivel interno como externo. Y el resultado fue un documento que supuso la guía para los próximos años. En ese congreso se debatieron muchos temas importantes y uno de esos acuerdos fue el Acuerdo VI. Las entidades de Plena Inclusión tienen que empoderar a las personas con discapacidad intelectual y aumentar su capacidad de autodeterminación, teniendo en cuenta sus necesidades de apoyo. Algunas entidades, federaciones y la propia confederación reflexionan sobre las implicaciones que tiene este acuerdo y aceleran algunas iniciativas que ya estaban en marcha. En este momento voy a presentaros a algunos de los protagonistas de nuestra historia. En torno a una mesa están Luis Cervantes, él es miembro de la Junta Directiva de ASPRODALBA y Nani Aloso, ella es la directora técnica de ASPRODALBA. Vamos a viajar por un momento al año 2011 y a través de su conversación vamos a conocer qué pasó Dios su entidad. Buenos días a todos. Bueno, Luis, me estoy acordando del congreso Toledo X y qué emoción. La verdad es que fue un momento donde empezamos por primera vez a escuchar a las personas con discapacidad hablar y poner la voz. Recuerdo que hasta entonces muchas veces teníamos la sensación, los profesionales o las familias, de que hablábamos de los temas que os importaban, como si estuviéramos hablando a vuestra espalda y que en algún momento habría que dar la oportunidad de escuchar realmente cuáles eran las decisiones que queréis tomar y cuál es vuestra opinión al respecto. Fueron muy pocas las personas que hablaron esos días, pero la verdad es que nos impactó bastante. En aquel momento en ASPRODALBA también se iniciaban algunos cambios importantes, se renovaron los estatutos, por primera vez podían formar parte de la Junta Directiva personas con discapacidad intelectual y en una de esas reuniones de la Junta Directiva pues sonó la primera vez tu nombre. ¿Y cómo viviste esos primeros momentos, Luis? Cuéntanos. Hola, Nani. Hola a todos. Sí, me acuerdo. Claro que sí. Por aquellos tiempos estaba participando en un grupo de autogestores. Fue entonces cuando Paco Alonso, el presidente, me propuso formar parte de la lista que presentaba para la Junta Directiva. Recuerdo que ese primer día me sentí nervioso porque, como sabes, soy una persona muy tímida. Al principio no entendía mucho de estatutos y todo eso, pero con el tiempo comprendí mejor de qué se trataba en las reuniones. No sabía muy bien cuál era mi función ni qué se esperaba de mí, pero sabía que aquello era decisivo para mis compañeros y para mí y para todos. Tengo que decir que la Junta Directiva me ayudó mucho en esos momentos. Bueno, la verdad es que lo que cuentan yo creo que lo hemos experimentado todos los que estamos aquí, todas las personas, cuando llegamos a un sitio nuevo que no sabemos muy bien cómo funciona. Esos nervios del principio hasta que uno va poco a poco soltándose y entendiendo mejor las cosas, pues ya te sientes más cómodo y puedes participar. Fue un proceso muy importante para Paco Alba. Se superaron muchos obstáculos y en ese momento la realidad de la mayoría de las asociaciones era que había muchísimas personas con discapacidad intelectual que estaban incapacitadas legalmente, lo cual no era compatible con ejercer funciones o tomar decisiones en los órganos de gobierno. Por lo tanto, fue necesario que se cambiaran los estatutos y también que las personas con discapacidad pudieran ser socias de Aspro d'Alba en este caso. ¿Cómo viviste estos primeros años, Luis? Pues era algo nuevo para mí. Al principio era todo un poco confuso. Las actas y el orden del día no estaban adaptadas. La información era difícil de comprender. Pero, por otro lado, me empezaba a sentir más cómodo y seguro en cada reunión. ¿Te han contado cómo fue ese cambio de estatutos y cómo reaccionó la gente? Bueno, fue un momento bastante significativo y la verdad es que también un primer momento, creo, cierta incertidumbre, especialmente entre algunas familias y entre algunos profesionales. Lo que hemos hecho ha sido andar un camino, que aún queda mucho por hacer, pero ha sido un camino desde el simbolismo, de que estuviera allí simbólicamente en la Junta Directiva, aunque, como nos decían en la aparencia anterior, solamente fuera a estar presente. Y hemos recorrido durante todos estos años un proceso para que la participación vaya siendo real. Hemos ido subiendo esa escalera de la que no iba hablando Carmen. Entonces, el camino ha sido pues ese, desde ese simbolismo hasta una verdadera participación. Exacto. Al principio, muchas familias desconocían la importancia que suponía mi participación en la Junta Directiva. Y como por primera vez, las personas con discapacidad intelectual estábamos representadas en el lugar donde se toman muchas decisiones que afectaban a nuestras vidas. Pero ahora me ven como una persona fundamental y valoran mis propuestas. Ahora acompaño en todos los actos al presidente. Estamos construyendo un camino hacia la igualdad de oportunidades. Poco a poco fui entendiendo, fui notando, como mi presencia no extrañaba a nadie. Espero haber facilitado el camino a otros compañeros. Como sabes, es importante que tenga un relevo. Y que la gente se prepare para dar el salto. Como las compañeras del siguiente vídeo. Hola a todos y todas, soy Karina. Y yo soy Maricarme. Estamos fumándonos para ser ligueras. Y poder ser miembros de la Junta Directiva. Queremos alzar un mensaje para otros compañeros y compañeras. Es fundamental participar donde se toma la decisión importante. El trabajo del equipo. Escucha todos y todas. Acérdate. A veces, las cosas nuevas dan un poco de miedo, pero se superan. Si te dan miedo, hazle con miedo. ¡Pero hazlo! Bueno, qué interesante el mensaje que nos dejan Maricarmen y Karina. Y qué camino tan increíble estamos recorriendo. Cada paso que damos nos acerca más al futuro, donde la participación sea el verdadero eje de las organizaciones. Estoy muy feliz de que me dejéis formar parte de este camino que estemos recorriendo. Por tu experiencia, por todos los años que llevas, Luis, ¿alguna clave que nos pudieras decir, que nos pudieras servir a otras organizaciones para ir avanzando en ese recorrido? Sí. Por ejemplo, lo primero es potenciar el empoderamiento. En la Prodalba hemos empezado a liderar proyectos de contribución comunitaria. Damos charlas en los colegios. Concienciamos sobre el reciclaje. Apoyamos a nuestros mayores. Y participamos en las decisiones importantes de nuestra asociación. Bueno, creo que esto es liderar las organizaciones, hacer cosas por ser líderes y motivar a la gente. No basta solo con intentarlo. Sí, a veces, como es un proceso, queremos llegar y pegar, pero son procesos que duran tiempo. Hay que aprender y muchas veces hay que aprender haciendo. También se ha comentado aquí que es un camino que vamos aprendiendo todos. Familias, profesionales, personas. Es un proceso. Lleva ese tiempo. La adaptación es clave para la verdadera participación. Con apoyos personalizados, cada año participo en eventos del ayuntamiento y presento actos como el ciclo de cine de verano. Además, además de dar discursos en galas comunitarias. La accesibilidad cognitiva también, lo hemos comentado todo el tiempo, es vital. Que estén adaptadas los documentos, que haya una adaptación a las personas porque ayuda a que la participación... Y hay que luchar por más cosas. Se ha conseguido, por ejemplo, que las personas con discapacidad intelectual puedan votar. Se ha conseguido también el derecho en sí de que las chicas con discapacidad no le hagan la ligadura de trompas como a los chicos de la vasectomía. Se ha conseguido también muchas más cosas. Se ha conseguido la lectura fácil. También hemos conseguido en sí de que mi pareja y yo nos podamos casar. Hay que conseguir todos esos términos poco a poco. Pero si no se empieza construyendo una base ya... Es que es así tan radida, tan jodidamente, claramente. Simplemente es eso. Y bueno, hoy es el Día Internacional de las Mujeres Luchadoras y todo lo demás. Yo condeno desde aquí, desde la Asociación de los que no se rinde, a favor de todas vosotras que podéis luchar y valeros para todo. Seguir con ese ejemplo, seguir luchando en distintas entidades, en distintas asociaciones. Y bueno, gracias por escucharme y gracias por vosotras por vuestra lucha. Ánimo. Me dicen que tenemos tiempo para una única intervención más. Cristian, ¿cómo hiciste para estar en la Junta Directiva? Como dice, ¿cómo va a estar en la Junta Directiva? Sí. Primero, presentarme. Pero no es mal, ¿no? Faltaba presentarme con varios más. Y estábamos disponibles, mi compañero Mauricio y yo. Y nos presentemos a Junta Directiva. Ahí lo importante es estar allí para poder defender y que dé opinión a las personas con discapacidad intelectual. Porque somos un hombre de la sociedad, no vamos a estar aparte, ahí, detrás de los barcos. Tengo que estar delante para que podamos defender nuestros derechos. ¿Pero es un centro o la Junta Directiva? Estamos en plena discapacidad valenciana. En la federación, sí. En la federación. Vale. Y quiero decir una cosa. Para que podamos seguir hacia adelante, lo importante es que la sociedad nos dé oportunidades. Y los políticos también, por supuesto. Que nos dé oportunidades para demostrar que nosotros podemos hacer cosas por nosotros mismos. Que no somos uno más. Somos como cualquier otra persona. Pues si dais por favor el micro, ¿no? Que me han dicho, Cristian, tú ibas a hablar. ¿Tienes el micro? Sí, hay una última pregunta. Sí. Gracias. Yo pienso que en todas las entidades tendría que haber al menos una persona con discapacidad en la Junta Directiva. Porque creo que nosotros, que la persona con discapacidad sabe lo que ocurre en esas asociaciones. Porque nosotros estamos allí casi todos los días. Y los padres van cuando hay encuentros, reuniones con profesionales. Y por eso pido que se cambien todos los estatutos. Yo digo que lo principal en las asociaciones son las personas con discapacidad, ¿no? Más que ellas, nadie sabe lo que puede pensar una persona con discapacidad. Más que ellas, nadie lo sabe. Y es fiscimar que haya una persona, haya la Junta Directiva con discapacidad, para demostrar a la Junta que también tenemos votos. También podemos pensar por nosotros mismos, ¿eh? Sin tapujos. Que no nos deje aparte, si no somos uno más, y podemos pensar por nosotros mismos. A ver, ¿qué creen ellos? ¿Que son mejores que nosotros? ¿Por qué? ¿Porque creen que no tienen ninguna discapacidad? A lo mejor tienen alguna y está escondida y no quiere sacarla. La discapacidad no es una persona que tenga que llevarse de alguna manera. Bueno, damos pasos a nuestro maestro de ceremonia y nos cuentan qué es lo que vamos a hacer ahora. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.